Con la aprobación de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias, el municipio de Buenos Aires de Punta Arenas se verá beneficiado para la atención de la red vial cantonal. El alcalde, Carlos Mora, dijo que el ayuntamiento iniciará un proceso en el que sus ingresos crecerán considerablemente. La ley lo que permite y considera es como una transferencia a competencias para la atención oportuna de la red vial cantonal. El jerarca municipal dijo que en el 2018 se esperan tener unos 3.000 millones de colones para atender las necesidades, pues Buenos Aires cuenta con una red vial de 1.500 kilómetros. Yo soy uno de los alcaldes más felices, podría decir, porque somos un cantón con tantas limitaciones y con 1.500 kilómetros de red vial cantonal, cosa que creo que solo Upala y San Carlos andan por ahí de la mano con nosotros, pero con los 650 millones que nosotros distribuimos para los caminos, lo que hacemos son milagros, como digo yo. Ahora se nos va a triplicar los mil millones que nos dan, porque nos dan mil millones, pero 250 o 350 millones se van, en todo el plan operativo, personal, lo que es combustible, llantas, bueno, todo lo que es el manejo de personal y equipo. Nos quedan 650 millones. Si nos daban mil, ahora en tres años nos van a dar 3.000 millones. Los recursos los recibirán de manera paulatina, precisó, pero eso significa un gran avance para la municipalidad. Máximo que ya elaboraron el plan quinquenal, donde dan a conocer todos los proyectos para los próximos años previsos en materia vial. El próximo año ya nos dijeron, nos ingresarían unos 400 millones más, en el 2017 unos, qué sé yo, 800 y en el 2018 ya podrían estar ingresando prácticamente los 3.000 millones. Y eso nos va a venir a dar una gran fortaleza y quién puede estar más feliz que yo, que el mismo campesino, porque yo soy una persona que he luchado mucho en el campo y sé trabajar la tierra. Entonces siempre me he identificado con las zonas rurales, la zona rural, rural, allá donde producen el maíz, el frijol, el tiquis, qué bueno, todo lo que se da. Entonces esos dineros nos van a alcanzar más para llevar mejores vías de comunicación a donde está el productor y que a veces se desespera, porque tiene el producto, pero entonces tiene cómo sacarlo o llevarlo a donde están los mercados, ¿verdad? Y ahora eso nos va a ayudar mucho. En Buenos Aires hay muchos caminos en lastre y otros aún en tierra, los cuales requieren de una pronta atención. La mayoría en lastre y tierra todavía, porque nosotros tenemos un poquito de asfalto que ya está muy deteriorado. El año pasado recuperamos ya dos kilómetros y medio. Este año ya con la noticia de la planta de asfalto vamos ya visualizando a seguir mejorando y por ende pues con los recursos que nos van a llegar estaríamos ya pensando en mejorar. Inclusive ahorita estamos trabajando ya en muchos caminos con piedra cuarta, que es un material que hemos comprado, pero estamos viendo la opción de ir ampliando esa red vial y mejorando lo que tenemos y ojalá ampliando lo que está en tierra y lo mejorando. El alcalde señaló que esta ley va a significar mucho para cantones como Buenos Aires de Punta Arenas. ¡Gracias!